Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todos salen dispuestos, solito en la madrugada Esta noche voy a verte Corazón del alma mía Antes que salga el lucero No vayas a estar dormida Deja la ventana abierta Corazón del alma mía No vayas a estar dormida Subtitulado por Jnkoil Estando en cuerpo Gracias.